Durante una semana más de 150 músicos desfilarán por el escenario mayor de Jazz a la Calle. Se inscribieron para esta edición decenas de bandas de diferentes países y tras la selección hecha por un grupo de curadores, se estableció un número que ronda los 20 conjuntos, a los que se suman otros músicos que llegan a Mercedes y participan de otras propuestas como los toques callejeros o las clínicas de Jazz. El evento retoma así su continuidad, ya que la edición anterior no se hizo a raíz precisamente de la pandemia, aunque este año el contexto sanitario tampoco es el mejor. Hay que ponerlo en marcha nuevamente, es como el país de nuevo en marcha, con los mil problemas que se tienen porque la pandemia no ha cesado. Bueno, ahí me decían, los americanos casi se vuelven, casi se quedan. Todo eso permanentemente es una incertidumbre. Todos los días creo que se vienen resolviendo todos los problemas. Ha habido muy buena voluntad de todo. El festival se hace en la zona oeste de la Rambla Mercedaria, con entrada libre, observándose importante concurrencia en las primeras jornadas y es para Soriano una de las principales apuestas del calendario turístico. Hay una demanda de alojamiento, de gastronomía, hay gente que vino especialmente y bueno, eso es verdaderamente entonces nuestro cometido, hacer que Soriano reciba personas que vengan a disfrutar de este entorno y a la vez hemos incrementado la oferta, no solamente es el jazz, sino circuitos guiados expresamente diseñados para el visitante. La organización busca aumentar el apoyo desde el Gobierno Nacional para expandir lo que se considera el mayor logro de este movimiento, la Escuela de Músicos, que funciona hace ocho años. La idea es proyectar esta experiencia a varios departamentos. En procura de que empiecen a surgir otras escuelas de este tipo en otros lugares, porque en realidad el resultado final, desde el punto de vista, no estoy hablando exclusivamente de la parte musical, sino del punto de vista social, del punto de vista intelectual, es tremendamente importante lo que está sucediendo en Mercedes. Desde Soriano, para BTV Noticias, Carlos Hornos.